Es una invitación también a las ciudadanas a estar muy atentos a precisamente no caer en temas de extorsión, principalmente en temas telefónicos o a veces por algún mensaje de WhatsApp que llegan estos esquemas de extorsión. Las recomendaciones que hemos estado haciendo a través tanto de la propia Secretaría de Sua Pública como del C5 es que primero conserves la calma, cuelgues y nos puedas llamar. Porque esas tres grandes recomendaciones es importante, a veces cuando te llega un mensaje, una llamada de intimidación, que por lo general son por engaño, tratan de que caigas en esa extorsión, pues procuramos primero que haya calma por la posible víctima, que cuelgue inmediatamente. ¿Por qué cuelgar? Porque a veces con la misma, el tener una conversación con la persona que te trata de engañar o extorsionar, pues caes y te engancha y te empieza a dar información que a veces sí puede coincidir. Esa información principalmente uno mismo la proporciona, ya sea porque publicó cosas en redes sociales, porque a lo mejor en llamadas anticipadas le hicieron creer alguna otra situación, generó información. Entonces es importante como segundo paso que cuelguen. Y el tercero, que nos puedan llamar al 911, o en caso de alguna situación un poco más delicada, que si hiciera alguna extorsión, al mismo 089, que es el número de denuncias anónimas, donde también nos pueden llamar. Hemos estado trabajando también en el municipio de Rincón de Romos, la última semana anterior y ayer tuvimos reuniones con comerciantes, con ganaderos, tenemos presencia en el área de prevención del delito para venir trabajando con ellos de la mano para que no caigan en el tema de extorsiones, que es un tema que a nivel nacional tiene temporalidad, donde se empieza a incrementar. Y bueno, pues esto conlleva a veces a los delincuentes que les resulte, porque la ciudadanía, nosotros como víctimas, seguimos a veces cayendo en este tipo de engaños, de extorsiones, y lo importante es que sepamos qué hacer en relación a cuando recibimos un mensaje, recibimos una llamada. Pero lo más importante es seguir estos tres pasos, ¿no? El tema de mantener la calma, colgar la llamada y podernos reportar ya sea al 911 o al 089.